Luego de que la jueza octava de distrito en materia penal en la Ciudad de México dejó sin efectos la suspensión definitiva que le había sido concedida al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, puede ser detenido en cualquier momento. Fuentes judiciales informaron que dicha medida se tomó porque incumplió con las impuestas por ese juzgado federal tales como presentarse a declarar. De esa manera podría ser capturado con base en la orden de aprehensión que fue girada en su contra por lavado de dinero. Para ello, la Fiscalía General de la República mantiene un cerco en la búsqueda del prófugo. Lozoya es buscado a nivel nacional y en más de 120 países por la Interpol. Sin embargo, su abogado Javier Coello Trejo afirmó hoy que su defendido continúa en la Ciudad de México, pero descartó que vaya a ser detenido porque no lo van a encontrar. Coello Trejo declaró que el juicio de amparo continúa. Y vamos a presentar todas nuestras pruebas en virtud de que la Fiscalía nunca nos citó para poder defendernos. El defensor de Lozoya, Austin, confía en que su cliente no pisará la cárcel. Notimex.